Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar un auto versión Maggioret y es precisamente un auto del campeonato rally móvil de Chile y bueno, ahora en esta ocasión se trata del Citroën C4 Cactus del rally móvil Chile versión Maggioret bueno, este vehículo es precisamente de la organización del rally móvil de Chile y además este mismo es de otra promoción que también incluía autos a escala del rally móvil porque hubieron dos promociones de autos versión Maggioret con los colores de los equipos del rally móvil y bueno, como ya les dije anteriormente, este es de la organización del rally móvil de Chile y bueno, podemos ver que tiene suspensión funcional y bueno, un poco de historia con este modelo este auto, el Citroën C4 Cactus está hecho, es el hermano menor por ejemplo del Citroën C4 y además es un SUV y crossover también 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 este modelo recordemos que se fabrica precisamente en la fábrica de PSA en el barrio de Villaverde en la capital española de Madrid y bueno se fabrica en dicho lugar desde el año 2014 y bueno y como sabemos se presentó el 14 de febrero del año 2014 precisamente el mismo día de cumpleaños el mismo día donde el mismo día de cumpleaños del fundador de la marca Citroën precisamente el precisamente el el ingeniero paraisino Andrés Citroën y bueno bueno aquí podemos ver que este auto bueno, este auto bueno, podemos ver que las ruedas se deslizan libremente como yo ya les dije anteriormente al principio tiene suspensión funcional bueno, podemos ver además que la maletera se puede abrir muy pocos modelos mayores tienen bueno muy pocos modelos mayores tienen esta función de que se le puedan abrir y cerrar las puertas y bueno ahí pueden ver que ahí se le puede ver claramente el lugar donde se donde se colocan objetos ahí que se supone que es el compartimento del equipaje y bueno bueno, podemos ver entre detalles bueno, los colores que dominan en este vehículo son el color blanco, rojo, azul y negro bueno, podemos ver entre más detalles bueno, podemos ver que ahí dice ahí podemos ver que dice Cooper Types que es una marca de neumáticos que es actualmente proveedor de neumáticos del campeonato rally móvil podemos ver el famoso logo de los dobles chevrones de la francesa Citroën más podemos ver que ahí dice la frase autooficial y bueno podemos ver que tiene pintadas las luces en color plateado las luces delanteras podemos ver otro logotipo de la marca Citroën al centro de la parrilla y bueno podemos ver que tiene estas paneles en color negro bueno, podemos ver que tiene sus espejos retrovisores podemos ver que tiene grabado sus limpias parabrisas en la parte de arriba de en la parte de arriba de su parabrisas tiene una pegatina que dice Mobile One uno como sabemos es es el móvil es es un como sabemos una marca estadounidense una marca estadounidense de lubricantes para para motores de todo tipo de vehículos y que bueno y es el nombre con el que con el que parte el campeonato rally móvil que se disputa acá en Chile desde el año 2000 y bueno hay otro logo de Mobile One en el techo y bueno bueno podemos ver el logotipo de Citroën acá en este en este en el lado superior del del maletero bueno entre más detalles bueno podemos ver que tiene el logo rally móvil acá en este en acá en este en este lado podemos ver otro logo de Mobile One acá y otro logo de Cooper Tires acá en este lado bueno tiene grabadas también las puertas tiene grabada la la tapa del depósito de combustible y bueno podemos ver que se puede ver se pueden ver eh hacia adentro las los asientos de los pasajeros y del conductor más el volante y todo lo que entienden acerca de este auto bueno eh y bueno mismos detalles acá en este lado y bueno especialmente ahí otro logo de la marca Citroën y bueno bueno eh bueno este auto es 100% recomendable para todos los fanáticos de rally móvil y también para los fanáticos de los autos y en especial de la marca Mayoret y bueno también decirles que eh este también lo conseguí recién en el Persa Bio Bio lo conseguí eh me costó 5000 pesos y bueno ahora y ahora lo estoy disfrutando más que nunca y bueno eh ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta suscríbanse acuérdense también de activar las notificaciones de mi canal y también eh y también eh eh compartir este video y todos mis videos review y ahora sí me despido adiós que me fuera chao chao chao